FUNDETER inició un proceso de capacitación a los municipios del Atlántico para la formulación de proyectos de construcción de vivienda e interés social. El gobierno dispone para estos la suma de 45 mil millones de pesos para el departamento. Luis Fernando Arboleda, presidente de FUNDETER, aseguró que la idea es superar la meta en el departamento, la cual consiste en brindarle una vivienda digna a las 484 mil familias desplazadas en todo el Atlántico. La idea es que también los alcaldes se apersonen, es una responsabilidad de los alcaldes el manejo de la vivienda y los recursos los que está aportando el gobierno nacional son muy importantes. Vamos a trabajar específicamente, ya tenemos comprados tres lotes, vamos a firmar las escrituras la semana entrante, vamos a comenzar en Candelaria y en Villarrosa, Repelón, y ya tenemos también acuerdos con el SENA y con otras instituciones del Estado para iniciar los procesos de construcción. El departamento actualmente tiene un déficit de 60 mil casas averiadas durante la pasada ola invernal.